Hermanos, vamos a orar. Que sea este un momento de encuentro con el Señor. Hoy tenemos una petición muy especial que creo que a todos nos sirve, quizás a mí el primero. Vamos a orar, hermanos. Y vamos a pedir especialmente el regalo de ordenar nuestras prioridades. Señor, cuando revisamos los errores que hemos cometido, hay un denominador común. Hay algo en lo que caemos con tanta facilidad. Y por eso hoy te pedimos ayuda. Hoy te pedimos luz, sanación y fuerza para ordenar nuestras prioridades. Oh, sí, Señor. Cuando miramos los errores que hemos cometido, con demasiada frecuencia la causa es solamente una. Nuestras prioridades estaban desordenadas. Muchas veces hemos preferido la recompensa inmediata al esfuerzo que da verdaderamente fruto. Muchas veces hemos preferido lo material y lo puramente placentero y hemos descuidado lo espiritual y permanente. Muchas veces hemos preferido la satisfacción inmediata, ruidosa, en vez de la conciencia tranquila y la paz que es el hogar del alma en buena conciencia. Muchas veces hemos preferido sentirnos entretenidos, divertidos, y en realidad estábamos huyendo. Por eso hoy, Señor, hoy nos damos cuenta que nuestras preferencias dependen de nuestras prioridades y que necesitamos que nos ayudes a reorganizar nuestras prioridades. Sobre todo, Señor, que conocerte, amarte, servirte sea la primera entre todas las prioridades. que estar contigo sea la prioridad de prioridades. Que no llamemos alegría al lugar donde tú no estás. Que no llamemos amistad al corazón que te ha arrojado fuera. Que no llamemos descanso al sitio donde no te quieren. Señor, que tú seas la prioridad de prioridades. Que tú estés marcando el ritmo de nuestra vida de tal manera, Señor, que cada uno de nuestros días sea una obra de arte. y al final tú puedas estampar tu firma y decir fue un día bello. Así eran los días de Cristo en esta tierra. cuando ya el Señor, mi bendito Señor Jesucristo iba al necesario descanso nocturno. tú podías decir, Padre Celestial, lo que dijiste en el bautismo, lo que dijiste en la transfiguración, este es mi Hijo amado y en el tengo mi complacencia. Enseñanos a hacer de nuestros días obras bellas, obras de arte, en las que tú te regocijas, en las que tú te complaces, obras que tú puedes firmar con tu mano poderosa, con tu rúbrica bella. Ah, Señor, que sigamos el camino de Pedro, Santiago y Juan cuando subieron al monte de la transfiguración. haz que también nosotros subamos con Cristo, haz que también nosotros vayamos tras sus huellas, haz que también nosotros aprendamos a buscar la altura, aunque nos cueste, aunque nos canse, aunque nos haga sudar o llorar, pero que seas tú la prioridad, que estés tú en primer lugar. Señor, dale tal bendición a nuestra conciencia que tengamos la capacidad de reconocer tu voz en medio de todos los ruidos del mundo, porque si en una cosa es experto el mundo, es en hacer ruido, el mundo busca a toda costa distraernos, mantenernos agobiados o entretenidos, mantenernos ebrios de placer o aterrados de angustia, pero hay un propósito en todo ese ruido y es que nuestro corazón se desconecte de ti. Señor, que se cumpla en nosotros lo que dijo tu bendito Hijo Jesucristo, nuestro Dios y Señor, dijo Cristo, mis ovejas conocen mi voz. En medio de los ruidos, de los mil ruidos del campo, del bosque o de la selva, mis ovejas conocen mi voz. que no perdamos el norte, que cuando lleguen las propuestas fascinantes, atractivas, encantadoras del mundo que es experto en seducir, nosotros tengamos el oído, el oído despierto para decir eso no es, esa no es la voz de mi pastor, esa no es la voz de mi Señor, allá no voy, allá no voy. Permite, Señor, que también con nuestros hermanos sepamos tener las prioridades en orden, que sepamos ser buenos amigos de los que saben cómo acercar a los demás hacia ti, que entendamos la necesidad y el dolor que cruje en el corazón de los que a veces nos maltratan, para que jamás, jamás esté como opción en nuestra vida la amargura o la venganza o la envidia, que podrá envidiar el que conoce el infinito de tu amor, el infinito de tu sonrisa, el infinito de tu paz, que sepamos servir a nuestros hermanos y sepamos poner nuestras prioridades en orden para ser verdaderos hermanos, verdaderos prójimos, verdaderos samaritanos, verdaderos amigos, gracias Señor por tu piedad, escucha nuestra humilde súplica y pon orden a nuestro corazón con las auténticas prioridades, amén.